En los estudios de Ciudad Televisión, canal 20 de Giga Red, canal 27.2 de la Televisión Digital Abierta, nuestro primer invitado de la tarde, Nicolás Slimel, flamante, diputado electo de la provincia del Chaco. ¿Cómo te va, Nico? Buenas tardes, Pedro, para vos, para todos los televidentes y gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones. Nicolás Slimel viene del campo sindical hacia la política, es secretario general del gremio de la Administración Tributaria Provincial y a través de las 62 organizaciones fuiste electo para integrar la lista del Frente Chaqueño. Así es, sí, el febrero pasado tuvimos nosotros nuestra elección y, bueno, mis compañeros, mis pares sindicales me dieron la posibilidad y con mucho orgullo de representar al movimiento obrero en la banca legislativa y, bueno, por supuesto que también fue respeto por parte de la conducción del Frente Chaqueño de Jorge Milton Capitanich a darnos espacio para poder integrar y, bueno, gracias a Dios hoy estamos con esta posibilidad muy importante. Volvemos, se puede decir que volvemos a recuperar un diputado después de cuatro años porque lamentablemente el movimiento obrero perdió un diputado en el 2015, lamentablemente Graciela Aranda no ingresó en ese momento y ahora volvemos a poder tener esa posibilidad de tener dos diputados netamente del movimiento obrero en la banca de diputados. Bien. ¿Qué análisis haces de las elecciones del domingo? A ver, en primer lugar, Pedro, creo que hay que hacer un reconocimiento al acto eleccionario en general. Hubo una gran participación de la sociedad y eso es muy positivo, a pesar de un calor extenuante que fue muy, muy, muy calurosa la jornada y encima cerca de finalizar la jornada tuvimos también una tormenta acá en el área metropolitana y en los alrededores. Entonces creo que fue muy buena esa participación. Ha habido un trabajo extraordinario de todos los fiscales, generales, fiscales de mesa, los compañeros que han ido a buscar para poder votar a los que no tenían la posibilidad de tener acceso. O sea, creo que en la parte organizativa fue una elección maravillosa, fue muy buena y creo que se quedó demostrado claramente la contundencia y el respaldo de lo que es la ciudadanía del Chaco a Jorge Milton Capitaní como conductor. Sí. De cualquier manera, la expectativa que había dentro del Frente Chaqueño era superior al respaldo que tuvieron. A ver, creo que hubo algunas sorpresas. Yo te escuché hoy más temprano cuando vos estabas hablando. Hubo algunas sorpresas, pero también hubo sorpresas favorables. Creo que lo de Barranquera es algo extraordinario. Lo que ha hecho la compañera Maga Ayala en recuperar la ciudad de Barranquera, que es la tercera ciudad acá del Chaco, me parece que fue muy bueno, como también lo de Pinedo. Y lógicamente tuvimos algunas cuestiones en contra que quizás fueron por decisiones propias internas y no tanto por decisión de la gente, porque lo que ha pasado en Puerto Tirol, yo creo que si hubiera habido unidad, esto no hubiera pasado. Lamentablemente fue el peronismo separado y tuvimos hoy o sufrimos lo que es las consecuencias de haber ido todos separados. No cumplimos con la primera premisa, si se quiere, de la unidad ante todo, la unidad ante la diversidad, que eso sí lo mantuvo firmemente Jorge Milton Capitanich en las provinciales y eso refleja el resultado. Claro. Pero lo importante es que pudieron revalidar las bancas que ponían en juego. Sí, por supuesto. Revalidamos las bancas y la oposición más directa ha perdido dos. O sea que me parece que en ese punto es bastante positivo. Va a ser una legislatura donde va a haber que trabajar mucho todo lo que tiene que ver en consenso porque es una legislatura muy abierta, aún dentro de la propia bancada del justicialismo, muy abierta, digo, por las líneas internas. Por supuesto. A ver, Pedro, creo que acá una primera etapa lo ha planteado el conductor de este frente. Esto es una etapa de concertación para lo social, para lo económico, para todos los ámbitos de la sociedad y creo que en ese marco tenemos que manejarnos todos. Pero lamentablemente hoy vivimos una situación muy delicada a nivel social y eso lleva a que acá no tiene que haber ni una imposición, tiene que haber debate, tiene que haber posibilidades de consenso, como bien lo estás mencionando, y esta es la idea a la cual nosotros asumimos esta responsabilidad desde el primer momento. Y vamos a intentar que sea así siempre a través del diálogo. Acá cuando Jorge Milton Capitanich plantea el tema de la reforma constitucional no está hablando de que tiene que ser así. Lo que está planteando es que se pongan debates, simplemente eso. Y vamos a tratar de avanzar en lo que la sociedad crea que es conveniente para mejorar esto, que es lo fundamental. Claro. Para poder avanzar con una reforma constitucional hace falta una mayoría especial, cosa que no logra. Tienen mayoría para sesionar, 18 legisladores van a tener, pero va a haber que trabajar mucho para negociar posiciones, creo por lo menos, a priori de ver la composición nueva de la Cámara, no va a ser fácil la tarea que tengan que emprender. Sí, hay algunos partidos aliados que también sumarían algún diputado más a esos 18, 19, 20, yo creo que va a ser el porcentaje, el número exacto, pero lógicamente lo que vos decís es cierto. ¿Esperabas la performance del Frente Integrador de esta manera, en una primera elección que tuviera una cantidad de votos tan elevada? Desde lo personal, a ver, creo, Pedro, que esto se vio muy reflejado justamente acá en lo que es la parte metropolitana, no tanto del interior. Creo que en el interior hay un respaldo contundente al Frente Chaqueño, desde el área metropolitana, sí por ahí se puede observar o apreciar que hay un descontento. Quizás esto es algo para trabajar a futuro, viendo las plataformas de campaña que ha promovido el Frente Integrador, hay que tomar en cuenta y que escuchar también a esa parte de la sociedad que por ahí está un poco cansada de algunas cuestiones que se viven a nivel social, y bueno, creo que hay que trabajar para mejorar, creo que es un llamado a atención para todas las fuerzas políticas, no solamente para el Frente Chaqueño, pero lógicamente ese es un buen llamado a atención que creo que hay que tomarlo con responsabilidad y tratar de mejorar lo que la sociedad viene pidiendo. ¿Cuál es tu expectativa y cuál va a ser, más allá de lo meramente sindical, cuál va a ser tu ocupación dentro de la legislatura? Nosotros lo que venimos haciendo, pero ahora es trabajar firmemente en todos los sectores, acá tiene que haber algo trascendental que es la activación de la economía, si no se activa la economía esto va a ser muy difícil salir de este pozo que vivimos hoy acá los chaqueños, que no somos una provincia que está aislada de Argentina, porque esto pasa en toda la Argentina, por eso también creo que es de suma importancia lo que ocurre este 27 de octubre en las nacionales, porque necesitamos que haya un acompañamiento también de la sociedad a la fórmula Fernández-Fernández, porque creo que esta va a ser la forma de integrar la nación con la provincia, y esto va a generar, yo creo, una reactivación económica extraordinaria para que se pueda generar nuevamente empleo genuino, para poder tratar de salir un poco de esta situación agobiante que viven los salarios de los trabajadores, porque hoy nosotros hemos tenido una pulverización de los salarios con esta inflación, con estos tarifazos, y no se puede vivir así realmente, Pedro, hoy tenemos compañeros que están pasando muchas, muchas necesidades, y eso es lo que uno tiene que tratar de evitar, y lógicamente tratar de reducir el trabajo informal, que también es otro flagelo social, laboral que tenemos hoy nosotros acá en la sociedad, y por supuesto, lógicamente mejorar los controles laborales, tratar de cerca lo que es la parte de la precarización laboral dentro del Estado, que es otro problema que hay que trabajar firmemente y buscar una salida a todo esto, y lógicamente trabajar siempre en favor de todas las políticas para la mayoría de los chaqueños y las chaqueñas. ¿Vas a seguir conduciendo el gremio? Sí, en principio, por supuesto, yo vengo de Extracción Gremial y tengo un compromiso firme primero con mis compañeros, obviamente que esto lo tengo que charlar todavía en el marco de la comisión directiva, pero en el momento que yo no pueda estar presente, somos orgánicos y tenemos un secretario adjunto que se va a hacer el cargo del sindicato, así que no tiene que afectarse en ningún momento el funcionamiento de la institución sindical, sino todo lo contrario, tiene que ser para mejorar esto. ¿Tenían últimamente y estuvieron haciendo algunas medidas de fuerza, solucionaron los conflictos? No, la verdad que todavía no, Pedro. Lo que se está logrando ahora es tratar de demoligerar esta situación, tratar de buscar una vía del diálogo, tenemos un proyecto en la legislatura que está avanzando, tuvimos un buen indicio desde el Ministerio de Economía para que salgan algunos informes que veníamos pidiendo, y seguimos reclamando firmemente el tema de la precarización laboral, que como yo digo, respeto mucho a todos los compañeros de la provincia que hoy están en esa situación de precarización, pero en el caso de ATP hay un estudio muy particular donde se ha determinado que hay lugares suficientes para los compañeros que hoy tenemos en esa situación de precarización laboral y queremos ver la forma de regularizarlo. Venimos trabajando, venimos avanzando, pero yo creo que en las próximas semanas tenemos que tener novedades o la situación va a empezar a complicarse. Bien, tenemos dos elecciones por delante, la del 27 de octubre considero la más importante, o sea que siguen trabajando, ¿no? No tenemos casi nada, son dos semanas que estamos a la misma intensidad con la que terminamos, hoy ya empezamos con muchas ganas, con mucha fuerza, realmente el resultado del domingo genera cierta motivación, genera esa expectativa de ilusionarse en lo que viene este próximo 27, obviamente que esto tiene que haber un acompañamiento desde la sociedad, por eso también nosotros lo pedimos siempre que confíen, que confíen en esta fórmula, que yo creo que Alberto es la persona adecuada y capacitada para poder sacar adelante el país, creo que tiene la mesura necesaria, tiene esa tranquilidad, tiene esa visión de integración, que es lo que justamente le hace falta hoy a la población y bueno, estamos firmemente trabajando para eso, yo calculo que la semana que viene ya se va a definir la agenda para empezar a recorrer el interior y vamos a acompañar en todos los lugares donde podamos estar.